Una feria científica titulada La Ciencia en Tus Manos fue desarrollada este miércoles en el Liceo Resilia Pepín de San Francisco de Macorís. Unificado por primera vez bajo el símbolo de la primera feria 2019 titulada La Ciencia en Tus Manos. Tenemos un horario para el público por si los padres y algún representante de la comunidad quiere acompañarnos. Tenemos hoy a las 9 de la mañana hasta el mediodía, a las 3 de la tarde, hasta las 5 y de 7 a 9 de la noche. En promover a los estudiantes y al público en general, en procurar la preservación de nuestro planeta Tierra. Esa es la esencia de esta feria científica, celebrando el Día Mundial de la Tierra. En esta feria vamos a presentar diferentes maquetas representadas aquí en este salón de actos para motivar a los estudiantes al reciclaje y a colaborar con todo lo que tiene que ver al medio ambiente. NTN, Subnoticieros Regional, Robinson Polanco.